Fíjate que te acordás de aquel lateral que era Rafael Gutiérrez Aldaco, que después jugó en la UDG me parece, ese también era estadounidense. Sí, decía Mascareño, hay un montón de jugadores. Yo lo que pienso es, yo no sé los millennials, a ver qué piensan en un futuro, mi pregunta es, si vienen extranjeros a Chivas, ¿tú crees que la gente los abandonaría? ¿Ustedes creen? Híjole, no lo sé, el mundo puede ser, pero si es el último bastión, es el último reducto de la mexicanidad, Guadalajara, cuando estamos hablando de fútbol, hay muy pocos equipos en el mundo, Álvaro, que manejan este sistema, el Athletic, que aparte, ese es otro tema, porque allá juegan con vascos, con vascos nada más. Ahí ya estás metiendo, con el Athletic es un tema más político, también porque agarra toda la zona del País Vasco, no solo la zona de Bilbao, de Guiposcoa, donde está Real Sociedad, donde están ahí en la frontera vasco-francesa. Que es Francia y España, claro. Exactamente, pero el mundo ha cambiado mucho, o sea, no solo a nivel de equipo, Jorge, lo ves a nivel de selección y mirás a la selección alemana, por ejemplo, con futbolistas con orígenes africanos, con futbolistas turcos, con la selección española, lo mismo, la de Francia ni hablar, la de Francia es mayoría, los que no son nacidos en Francia o que tienen ascendencia de otros países. Entonces, yo no sé, porque, por supuesto, respeto muchísimo la tradición y la costumbre de Chivas, pero deportivamente da un handicap muy importante, o sea, deportivamente no compite en igualdad de condiciones con los demás equipos que te traen 6, 7 extranjeros y muchísimos de buen nivel. El América, por ejemplo, acaba de salir campeón y muy, de manera muy buena, digamos, muy justa, pero con muchísimos extranjeros. Entonces, Chivas, vos no tenés los mejores mexicanos, no tenés la billetera tampoco para tener a los mejores mexicanos. Entonces, es una ventaja importante que deportivamente te hace entrar perdiendo. Pero pongamos en la balanza, Alvarito, lo que hablas tú del Atlético de Bilbao, ¿no? No, Atlético de Bilbao. A vecindado en Bilbao, ¿no? Correcto. El tema es que ese equipo es el equipo que mejor trabaja en España lo que es la formación de jugadores. En España se trabaja mucho la formación de jugadores. Pero este equipo, como depende de jugadores de ahí, entonces trabaja de una manera extraordinaria. Esa es una. Y la otra, hablando del tema Chivas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los dos equipos donde más problemas ha tenido de indisciplina en México? Hay dos equipos, ¿eh? Guadalajara, Cruz Azul y Chivas. Dime otro. Cruz Azul. No, hablo de indisciplina. No, también en la América, se sigue, acuérdate. No, pero hablo, 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 Claudio, te hablo, te hablo recurrentemente. Guadalajara, pero. Guadalajara y la selección. Siempre hay problemas. Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas conmigo o no? A ver, y también lo de Roger, lo de Roger Martínez, lo de Renato Ibarra, ¿no? Claro que también todo es escándalo que se arrojó y todo. O sea, realmente en todos lados pasa, se cuesten abas, ¿eh? También yo me acuerdo de la selección de Inglaterra, Grisley se salió con otros de la concentración y no sé qué, y velo en el Manchester City funcionando. O sea, yo creo que todos nos equivocamos, no hay que crucificarnos. No, 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 está loco, tampoco, tampoco. Pero yo digo que es muy recurrente el tema de la indisciplina, ¿me entendés? Yo te voy a ser sincero, te digo una cosa. O sea, yo sí estoy de acuerdo que lleguen jugadores de afuera. Y hablando del tema, que decía Alvarito hace un ratito, del tema de los franceses, pero son colonias. Alvarito, son colonias. No, sí, son colonias y muchos nacidos en Francia también, pero de padres senegaleses, de Camerún, de Guinea, de todos los países africanos también. Y de Bilbao, volviendo a España, no es solo una ciudad como Guadalajara, digamos. Como ellos incluso hablan políticamente de la independencia, de Bilbao, como también a veces se habla desde Cataluña también. Entonces ya estamos, en España es otra cosa, es otro problema ya político. Y dice que jueguen solo los que sean de nuestro país, si nos independizamos también. El México no, México o Guadalajara, por supuesto, es una ciudad del Estado mexicano normal. Entonces da ventaja deportiva. Yo en eso entiendo el romasticismo de Jorge, pero creo que los aficionados de Chivas, si les empezás a dar títulos más seguido y pelear campeonatos por tener extranjeros, no se van a enojar. ¡Gracias! Gracias. Gracias.